Si bien los videojuegos son obras colaborativas cuya llegada a buen puerto no depende de un liderazgo creativo tan férreo como ocurre en otras disciplinas artísticas, a lo largo de los años han destacado nombres propios cuya popularidad y su relevancia mediática ha superado a la del estudio que dirigen o en el que diseñan. ¿Pero qué ha pasado con muchos de ellos? Algunos se les ha perdido la pista, otros han pasado a un segundo plano y han quedado auténticas joyas. Quedaos aquí familia de Vandal porque vamos a repasar la trayectoria de personalidades que copaban los titulares y que han desaparecido de la escena pública. Un poquito de salseo. Y por cierto, dadle un fuerte like si os apasiona el mundo de los videojuegos. Suscribíos, dadle a la campanita y visitad nuestra web para estar al tanto de las últimas noticias, análisis, reportajes y guías. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. De crear un Real Tournament a hacer obras de teatro. Cliff Bleszinski, a pesar de que su trayectoria viene de largo, fue la cara visible de la saga Gears of War durante la generación de Xbox 360. Comenzó a trabajar en Epic Games en 1992 y después de algunos trabajos, se le ocurrió hacer una nueva entrega en tercera persona inspirado por Resident Evil 4 y Kill Switch. Esa idea es la que posteriormente se materializó en la serie Gears of War, que en ciertos territorios acabó sustituyendo al jefe maestro de Halo como imagen de marca Xbox. Tras diseñar tres entregas, dejó Epic Games en 2012 tras 20 años. Aunque su intención era dejar del todo el desarrollo de videojuegos, se embarcó en Boss K Productions. La intención era desarrollar un hero shooter con aroma de Quake y Unreal Tournament, pero el desarrollo se demoró y Overwatch le había comido la tostada. Lawbreakers fue bien recibido por la crítica, pero fue un fracaso en ventas. Un año después, terror, los servidores y el estudio. Lleva tiempo sin salir a la palestra y se dedica a la producción teatral. Posee dos restaurantes y ha escrito una autobiografía sobre su carrera en la industria del videojuego. Keiji Inafune, uno de los desarrolladores japoneses más legendarios. Lleva unos años perdido, justo tras el lanzamiento de varios títulos no muy bien recibidos, a pesar de que continúa en su oficio. Inafune es uno de los artistas que dio vida a Mega Man y trabajó en el primer Street Fighter. El creativo, tras la época de los Mega Man de PlayStation, volvió a la palestra, produjo dos auténticos juegazos, Dead Racing y Los Planet, que lo situaron entre los desarrolladores japoneses más populares del momento. Sin embargo, tras comenzar a escalar puestos dentro de Capcom, donde llegó hasta jefe de producción global, dejó la compañía en 2010. Entonces fundaría Compton e Intercept, que mientras la segunda nunca llegó a buen puerto, la primera se encargó de varios desarrollos supervisados por el creativo, algunos de ellos cancelados, y otros con una recepción tibia como Mighty Número 9. En 2017 Comcept fue comprada por Level 5, y en cuanto al productor, diseñador y artista nipón, continúa en esta última. El motivo por el que llevamos bastante tiempo sin oír de Peter Molineux, cuando hace tiempo relativamente poco, copaba a los titulares con sus declaraciones bombásticas, es bien sencillo. En 2015 dijo que no volvería a hablar con la prensa, porque según él sus palabras se sacaban de contexto. El diseñador y programador inglés, perteneciente a la orden del imperio británico y ganador de numerosos premios a la industria del videojuego, tiene un currículum envidiable, pero también es uno de los creativos del sector más controvertidos por sus promesas incumplidas. Y es que durante muchos años fue un creativo innovador, desde que fundó Bullfrog Productions en 1987, ha lanzado un juego influyente tras otro, Populous y sus secuelas, Syndicate, Den Park. Fundó Lionhead, donde se sacó de la manga un título que, si bien no alcanzó las promesas del desarrollador, fue un completo éxito, Black and White. Continuó con Fable, y el periplo de Lionhead bajo el paraguas de Microsoft, con otras dos entregas de la serie, Fable de Journey fue el clavo del ataúd. Pasó el tiempo y Molineux fundó 22Cans, un pequeño estudio independiente, donde ha intentado llevar al límite sus ideas más extravagantes sin demasiado éxito. Con Curiosity puso a los jugadores de todo el mundo a romper un cubo gigantesco para descubrir qué había dentro. Para acabar debemos decir que el juego multijugador de pasear, The Thrail Frontier Challenge, no fue precisamente un éxito. Quizá sea por sus maneras chulescas, o a lo mejor por su vestimenta de estrella de rock de los 80, o puede que se deba a los violentos y o sexualizados que son sus juegos, pero Tomonubu Itagaki se ha convertido en uno de los nombres más relevantes del panorama japonés del videojuego. Tras encargarse de tareas de apoyo más o menos importantes en distintos juegos de tecno desde el 92, su primer pelotazo Dead or Alive, un juego de lucha tan reconocido por su excelente jugabilidad como por los sexualizados que están sus personajes, se convirtió en todo un éxito y consiguió lo que la compañía le había pedido, dar respuesta a Virtual Fighter de SEGA que arrasaba en los salones recreativos. En 2001 ya era jefe de Team Ninja, equipo bajo el que dirigió y produjo títulos tan reconocidos como más títulos de Dead or Alive, Ninja Gaiden o incluso Dragon's War. Pero lo abandonó en 2008, se marchó con un portazo demandando a la compañía por no haber recibido las bonificaciones prometidas por el primer Ninja Gaiden de Xbox y demandando también al presidente Yoshimi Yasuda. Tras su sonada marcha fundó Valhalla Game Studios, contratando a algunos de sus compañeros de Team Ninja, pero el primer proyecto, Devil's Third, dio demasiadas vueltas y cambió de concepto. Se estrenó con un batacazo en críticas en Wii U en 2015 y tuvo una versión solo online que no llegó a funcionar. Tras permanecer en la industria durante años como consultor, en enero de 2021 fundó Itagaki Games, así que quizá volvamos a tener más de sus extravagantes comentarios pronto. Warren Spector sigue siendo uno de los creativos más influyentes de la industria del videojuego, aunque es cierto que en la última década sus contribuciones han sido más bien escasas. No es que eso importe mucho cuando eres el responsable de que existan los simuladores inmersivos. Durante la década de los 90 el director, diseñador, guionista y productor estadounidense llevó más allá de lo imaginable lo que era posible en el ocio interactivo en cuanto a libertad y las consecuencias de los actos del jugador en los mundos virtuales. Y justo al empezar los 2000 firmó el que para muchos sigue siendo el mejor immersive sim, Deus Ex. Fue un año después cuando fundó Junkie On Point Studios, que antes de ser adquirido por Disney Interactive trabajó con Valve en un episodio cancelado para High Life 2. Aunque el título desarrollado bajo el paraguas de Disney es complicado de enmarcar en el mismo catálogo que precede a Spector, Epic Mickey acabó siendo un título muy bien recibido por la crítica y con conceptos muy originales. Un año después del lanzamiento de Epic Mickey 2, el retorno de dos héroes peor recibido que su predecesor, Experto dejó temporalmente el desarrollo de videojuegos para impartir clases en la Universidad de Texas, pero no tardó mucho en volver a la industria. En 2016 se unió a Otherside Entertainment como director del estudio. Dos años después lanzaron Underworld Ascendant y también estuvieron trabajando en System Shock 3 antes de que Tenzin comprara la licencia y el título quedara en el limbo. Actualmente Spector está por un lado actuando como consultor en Active Studios y por otro lado en un nuevo simulador inmersivo de una propiedad intelectual inédita. El creador de Doom, Quake, Fall Wednesday 3D y otros títulos responsables de popularizar el género de los juegos de disparos en primera persona ha sido uno de los desarrolladores más influyentes del medio. Es él, John Romero. Pero también es verdad que sus trabajos más importantes se concentran en un puñado de años de la década de los 90 y nunca ha conseguido lanzar otro título que se acerque a la relevancia de aquellos. Desde los 2000 su vida profesional ha sido unir y venir de fundar empresas, abandonarlas y proponer títulos que nunca se llegaron a realizar. A pesar de esto su legado es imprescindible para el videojuego moderno. En el 91 fundó It Software. En 5 años dirigió Commander Kim, Wolfenstein 3D, Doom, Doom 2, Hello on Earth y Quake y produjo y diseñó Heretic y Xen. A todo ello hay que sumar la creación de las herramientas necesarias para desarrollar esos videojuegos. Un lustro en el que revolucionó un género y en el que innovaron en la manera de distribuir videojuegos para PC. En 2015 junto a su esposa Brenda fundó Romero Games y han desarrollado títulos como Empire of Sin. David Perry, responsable de las versiones para Mega Drive de algunos de los juegos que adaptaron películas de Disney, siempre ha sido abierto con la prensa y para hablar sobre sus próximos proyectos, algo muy raro dentro de una industria tan poco transparente como esta. El desarrollador norirlandés comenzó su carrera con el ordenador CX Spectrum, pero poco a poco fue dedicándose a adaptaciones para Mega Drive, tanto en su época en Pro Software, donde adaptaría juegos como The Terminator y Teenage Mutant Ninja Turtles para Nintendo Entertainment System. También Virgin Games, donde dirigió el alabado Aladdin, Global Gladiators y Cool Spot, entre otros, pero fue con su propia empresa Shining Entertainment cuando creó el fenómeno esporádico que fue Earth War Gym, un humorístico juego de plataformas y acción que a pesar de tener solo una secuela, estuvo rodeado de muchísimo merchandising. Después trabajó en otros proyectos como Enter the Matrix y The Matrix Path of Neo, pero en 2006 dejó el estudio y comenzó una carrera centrada en la asesoría tanto a desarrolladores como a compañías, aunque no ha parado de asistir a conferencias a lo largo y ancho del mundo. Su última gran creación comercial en la industria fue con fundar Gaikai en 2008, un servicio de juego en la nube que vendió a Sony en 2012 por más de 633 millones de euros. Y desde 2017 Perry está en Startup Gover, dedicada a la inteligencia artificial y a crear tecnología para marcas e influencers. Durante años, Yoshinori Ono era la cara de Capcom en lo referente a sus juegos de lucha, sobre todo durante la época de Street Fighter 4 y los primeros años de Street Fighter 5. Era habitual verlo en eventos en directo, en entrevistas y en otros actos públicos, pero desde que abandonó la compañía en el verano de 2020, el creativo japonés ha dejado de lado todas las cámaras y los micrófonos a pesar de que sigue en la industria. Sus comienzos fueron en los 90, como productor y compositor musical en numerosos juegazos como Street Fighter Alpha, Devil May Cry, Chaos Legion y el MMO Monster Hunter Frontier Online. Ono es desde febrero de 2022 presidente y director representativo de Live Single, la división de videojuegos de Anyplakes, antes llamada The Lightworks, desarrolladores de títulos como Fate Grand Order y Melty Blood Type Lumina. Toma ya. Michel Hansen, el creador de Rayman y veterano desarrollador de Ubisoft Montevideo, abandonó la industria del videojuego en 2020 para irse a un santuario de vida salvaje, dejando en el limbo los dos proyectos en los que trabajaba en aquel momento, apenas unos días antes de que el periódico francés Liv Gauzion publicara una investigación en la que se le acusa de crear un clima tóxico en la compañía responsable de Prince of Persia y Assassin's Creed. Antes de su retirada, su nombre llegó hasta los oídos de Peter Jackson, quien le pidió dirigir la adaptación al videojuego de King Kong, un shooter breve que fue muy bien recibido. Desde entonces se dio un respiro en la dirección y estuvo implicado en la creación de UbiArt, la herramienta con la que se dio vida a Child of Light, Valiant Hearts y, por supuesto, Rayman Origins. Su vuelta a la dirección fue con un título que recuperaba la serie con la que se hizo un nombre. El éxito del título se llevó a que el estilo se explotara con multitud de juegos más de Rayman. En el E3 de 2017 se anunció que Beyond Good and Evil 2 volvía a estar en desarrollo con un concepto muy distinto al que se presentó originalmente en 2008, pero tras la marcha de Ansel se desconoce quién dirige este título en el que está trabajando también Ubisoft Barcelona. El legado de Will Wright se sentirá por siempre en la industria del videojuego, y no hablamos solo de los millones de dólares que Electronic Arts continúa ingresando anualmente por los Sims y sus numerosas expansiones. Y es que el diseñador norteamericano ve los videojuegos de una manera muy particular, no se trata de acción, de explorar mundos interesantes o de superar retos. Para Wright los videojuegos son reglas, conjuntos de las mismas capaces de convertirse en sistemas complejos que permitieran a los jugadores crear situaciones interesantes y solucionarlas a su propia manera. Después de varios títulos comenzando en los 80, su próximo gran éxito no necesita presentación, ya que es uno de los hitos culturales de la industria del videojuego, los Sims, un título que la cúpula de Maxis en aquel momento no aceptó bien porque ¿quién querría jugar a una casa de muñecas? Y que sin embargo, Electronic Arts recibió con los brazos abiertos por ser algo muy distinto al resto del catálogo de la compañía. El resto es historia. La serie se convirtió en la gallina de los huevos de oro para la editora y para Maxis, y aún sigue siéndolo. Aunque la última obra de Wright en Maxis no fue tan exitosa, su concepto estuvo rodeado de hype. Spore no fue tan influyente en cuanto a diseño de juego, pero sí en cuanto a cómo se diseñó, utilizando la tecnología procedimental. En estos momentos, WeRide forma parte de la junta directiva de Linden Lab. Esto ha sido todo familia de Vandal, muchísimas gracias por ver este vídeo y dejándoos en los comentarios si os resulta familiar estas personalidades, si jugáis mucho a sus títulos, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!